El descubrimiento de América ha sido el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad después del nacimiento de Cristo. ¿Cómo no vamos pues a sentirnos orgullosos de saber que la historia del mundo no puede escribirse sin España? Soy de los que opinan que España nunca colonizó, sino que civilizó. Una de las primeras cosas que hicimos fue llevar a América la imprenta y editar catecismos y gramática en todos los dialectos indígenas. Y yo digo, ¿en qué cabeza cabe que los españoles de entonces se iban a dedicar al exterminio de seres humanos? ¿Que se hizo cosas malas? Que alguien me diga en qué conquista no las hubo. Vuelvo a insistir, España nunca fue colonizadora, fue evangelizadora y civilizadora. Los pueblos bárbaros, cuando han transitado desde la orilla de la esclavitud hasta la ribera de la libertad, lo han hecho tras haber sido civilizado. Y la obra de España ha sido de tal magnitud que durante siglos los enemigos del imperio han dedicado lo mejor de sí para desprestigiarla. Bueno, colaborar a que todo eso se levanta, que algún día se conozca bien, que la leyenda, que todos tienen leyenda, lo que pasa la unidad que se llama negra es la nuestra. Es la más, ya no hace falta decir la española, basta decir negra para que todo el mundo sepa que se refiere a nosotros, pues el papel de Radio Televisión Española en eso es fundamental. Y dentro de nuestras posibilidades, pues intentaremos documentales, entrevistas y series y tal, pues acabar con ese tipo de leyenda. En eso estamos. La verdad es que no disponemos de todos los recursos necesarios que me gustaría para ello, pero haremos lo que podamos. Efectivamente, se me deja un abrazo.